Bienvenidas y bienvenidos a este curso. Más que un curso sería un tutorial. Para los que compren el set de palitos y quieran implementarlo, les voy a dar los tips para que puedan usar las herramientas. Nosotros tenemos los portapalitos, que ya van a ver que es súper útil. Los palitos de puntillismo con nueve medidas, que también se pueden hacer de distintas formas. Nosotros hicimos esta que es súper práctica, ya la van a ver. Y les voy a mencionar qué pinturas pueden utilizar. Esta técnica puede ser. ¿Para interior o para exterior? Para interior podés usar todo tipo de pintura que tengas. Acrílico, látex, todo lo que sea el agua te sirve perfecto. Marca eterna, hay otras marcas, la que a vos te guste puede ser. Y también podés usar las pinturas a la tiza o maychoc, que esto agarra sobre todo tipo de superficies. Está muy bueno. Por último, para que sepas qué otros materiales podés utilizar, vienen estos esmaltes que están buenos porque también son al agua. Entonces, si querés pintar a lo que vaya a ir para exterior, podés usar esto que es, por ejemplo, para chapa. Te voy a mostrar. Suponete que querés hacer un tutor de chapa. Esto es chapa. La base va a ser diferente a la que vamos a aplicar, porque tenés que poner convertidor de óxido, que es el mordiente, y después ya podés pintar con este esmalte. Entonces te va a durar mucho más. Si lo haces con otro tipo de pintura, le vas a tener que dar varias manos de barniz o laca para proteger, pero acordate que siempre todo al agua. Entonces, ya sabés los materiales que podés utilizar. Te voy a mostrar. Este tiene imán y está en madera, pero para que te des una idea de cómo quedaría un tutor de chapa hecho con esta técnica. Para una maceta, algo, queda súper. Así que te voy a mostrar sobre qué tipo de superficies podés trabajar y cómo es la técnica, para que puedas utilizar los palitos que adquiriste en la tienda Nube. Bueno, ya tenés tus materiales, el set de palitos y el portapalitos. Esto ya te dije te va a ser muy útil. ¿Por qué? Te van a venir los palitos en este envoltorio. Los tenés que colocar en el portapalitos del más chiquito al más grande. El primero es un palillo, es un escarbadiente que le cortamos la punta y después tenés las otras medidas. Si te resulta útil, le querés poner el número 1, 2, 3, 4, te puede estar bueno en el palito o acá. Esto dura un montón, un montón. Ya vas a ver que este está usado y está perfecto. Si se te acumula mucha pintura, lo podés lijar un poquito para que vuelva a cero. Pero la idea, que ya lo vas a ver cuando lo haga, es que a medida que los vayas usando, vas limpiando con una servilletita de papel, algo así. Pero te dura por siempre. Y cuando tiene mucha pintura, que te colgaste y por ahí no lo limpiaste, le das una lijadita y arranca. Si bien yo voy a hacer un mandale, te voy a mostrar el paso a paso, te quiero mostrar, yo lo hice en papel, a mí me gusta hacerlo bien práctico. O sea, estos tutoriales no son para gente que se haga un montón, no, básico, gente que no sabe dibujar, vamos desde cero. Entonces, te voy a explicar el concepto de la técnica para después, cuando yo lo hago en madera, tal vez te voy a estar tapando con la mano. Entonces, así te lo muestro, solamente señalando, así queda mucho más claro. Entonces, ¿cómo comenzás? Primero tenés que agarrar el palito más gordo, el último, el más gordo. ¿Y qué vas a hacer? Vas a hacer un punto en el centro. Yo esto ya lo voy a ir haciendo, pero para que entiendas el razonamiento. Un punto en el centro. Después que terminás ese, limpias y vas. Saltiendo el escarbadiente o el palillo, pasás al que sería el número 2. Y ahí vas a hacer un punto arriba, un punto abajo, un punto a la derecha y otro a la izquierda, como una cruz. Y después, entre medio de la cruz, van dos puntitos. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Y entre medio, dos. Pasás al palito siguiente, que es una medida un milímetro más grande, y lo que tenés que hacer es, entre medio de los dos anteriores, hacer un punto. Y así toda la vuelta. El concepto de esta técnica es, entre medio de dos, poner uno. Entre medio de dos, poner uno. Así toda la vuelta. Y vas a ir haciendo un círculo prácticamente perfecto. Entonces, vas de un palito, al que sigue, al que sigue, al que sigue, entre medio de dos, uno. La idea es que entre ronda y ronda, dejes como si fuese un renglón, como que si yo con lápiz pudiera hacer una vueltita. Que no los encimes mucho. Todo esto lo vamos a ir viendo, pero para que entiendas el concepto. El más grande, y después de menor a mayor, salteando el escarbadiente, vas dando toda la vuelta. Y entre los dos puntos, uno en el medio. Explicado un papel, ahora te lo voy a mostrar cómo se diría. En la práctica, yo voy a trabajar una superficie de madera. Ya sabés que lo podés hacer más grande, más chico, chapa. Así que, busco en el segundo paso y te muestro cómo lo vamos haciendo juntas. Ya llegó el momento de pintar, la parte de llenar con color. Te voy a explicar cómo lo vas a ir haciendo. Puedes trabajar en un círculo del tamaño que quieras. Este es de 20, yo voy a trabajar en este, que lo podés usar como imanes, por ejemplo, o posavasos. El uso, el que vos quieras. Lo que tenés que hacer básicamente es, elegir un color de fondo, y te recomiendo que al principio, cuando no tenés tanta cancha, que elijas un color más bien oscuro, por las dudas que tengas que corregir algo. No importa el trabajo que vayas a hacer, en el caso que sea un círculo, hay que marcar el centro. Si haces un corazón, tal vez no, porque por ahí te gusta hacer un mandalito un poco desfasado. Pero en el círculo, este sí, este está en el medio, el otro más desfasado. Este arranca de la base. O sea, una vez que vos sabés la técnica, ya vas decidiendo cómo lo haces. Tenés el círculo, ya está pintado y está seco. Está perfecto. Todas las pinturas secan bastante rápido, así que vamos a buscar el punto medio. ¿Cómo hacemos? Primero está bueno que lo busques como a ojo. Así vas entrenando tu ojo. Y después vas a medir. Esto mide 10, entonces 5, haces una rayita vertical y después giras y haces otra rayita. Donde está la intersección es el punto del medio. Entonces ya tenemos el círculo marcado, donde está nuestro centro. Y ahora, tal cual te lo fui explicando, vamos a ir con los puntitos. Primero el gordo. Después si querés saltar algún palito también no hay problema. Voy a agarrar color. La paleta, por ahí como lo voy haciendo rápido, está un poco improvisada porque no lo pensé con anticipación. Me gusta ser espontánea. Batís bien la pintura y es importante que la pintura la coloques en un platito descartable, después lo tirás en el momento que vas a pintar. Porque si no se va secando, y ya los puntos no quedan muy buenos. Queda como un bodoque de pintura que no está bueno. Así que en el momento que vas a pintar, pones un poquito de pintura en el plato. El palito, esto va a actuar como un sello. Entonces no tengas miedo de presionar. Si haces así o menos, va a quedar un círculo más chico. Entonces, ¿qué queremos? Que sea como un sello. Hay que presionar sin miedo. Y también tiene que tener una buena carga de pintura. Entonces, voy a hundir el palito acá en el color este, medio salmón. Hundo bastante y después marco en el centro. Ahí está, sin miedo. Hacés el punto en el medio, ya lo tenés listo. Es importante que limpies el palito. Si no, se va acumulando un montón de pintura y después, por ahí el punto te sale un poquito de forma. Guardás el palito. El palillo no, vamos al siguiente. Que si le pusiste número, sería el número 2. Ahí vas a elegir un color y vamos a hacer el contorno. Una arriba, otro abajo, derecha, izquierda y entre medio 2. Entre medio 2, 2, 2. ¿Sí? Ahora, concentración y pulso. Lo voy a hacer con el color verde que yo recién lo coloqué. Sin miedo, cargas pintura. Que tengas bastante cantidad porque si no, te va a quedar muy de forma al círculo. Ahí. Vuelvo a cargar pintura. Cada vez que hago un puntito tengo que cargar pintura. Abajo. Vuelvo a cargar pintura. Abajo. Vuelvo a cargar pintura. Esto es lo ideal de estar súper concentrada. Yo, mientras que estoy hablando, viendo, mirando, todo eso, si me sale un puntito un poco deformado o movido, ya saben por qué. Tengo las cuatro que es una cruz y ahora voy a hacer uno y otro. Voy girando para trabajar cómodo. Hago uno. No se tienen que tentar de hacerlo sin cargar pintura. Por más que piensen que tengan mucho, cargan pintura. Otra. Agarro. Uno. Dos. Y así voy a ir haciendo con cada uno. Ahora agarro el palito. El siguiente sería el tres. Voy a cargar un poco de pintura rosa, por ejemplo. Tiro un poquito de pintura. Y ahora, entre medio de los dos puntitos anteriores voy a poner uno y así en cada uno. Entonces, agarro un poquito de pintura, cargo bien. Punto. Cargo pintura. Punto. Cargo pintura. Punto. Esto es una terapia. Imagínate. Puntito, puntito. Se cae el mundo y vos, puntito. Limpio el palito. Próxima medida. Voy a elegir un color. Ahora voy a poner pintura a la tiza. También es al agua y se combina súper bien con el acrílico. Te muestro. Es distinta la textura. Por ahí se seca un poquito más rápido. Tiene un montón de colores. Hay 40 colores. Así que... Y esta en este caso la puedo agarrar directamente de la tapita. No hace falta que la vuelque. Te quiero mostrar lo siguiente. Este trabajo es chico así que tal vez no me va a dar para todos los palitos. Yo voy a poner esta medida y ya voy a cortar ahí. Y después te voy a mostrar todos los recursos que tenés para adornar el trabajo y para completarlo. Esto sería como el esqueleto. Se ve como que le falta un poco de onda. Después vienen unas coronitas, una forma de completar que se llama descarga. Eso es lo que te voy a mostrar. Entonces, hago solo una línea más como para seguir con esto de dos y uno en el medio y después te muestro los dos recursos. Puedes hacer un mandala del tamaño que se te ocurra. Uno en el medio. Cargo bien. Uno en el medio. Acordate de ir girando el trabajo así trabajas cómodo. Tienes un mate, le podés pintar un mandalita con el mate. Limpiás el palito. Así después no tenés que lijar. Y ya tenemos lo que sería el esqueleto. Me quedaron tres palitos que podría usar pero como tengo algo chiquitito voy a frenar ahí. Si yo tuviese algo más grande o más grande todavía seguiría con los palitos. Y después tengo esta forma que también me imagino puede quedar buena. Y después en estos bordes le juegas un poquito con el diseño. Yo ahora estoy con esto chiquito como para que no se haga eterno. Pero el concepto siempre es el mismo. Una vez que tenés el esqueleto vas a dejar secar un poquito porque si no con la mano por ahí te podés manchar y correr el punto. Y lo que te voy a mostrar es algo clave. Que es lo siguiente. En el caso que te equivocaste con un punto lo pusiste muy encemado muy desfasado si está un poquito desfasado puede zafar pero si ya es mucho hay que corregirlo. Y en ese caso ¿qué vas a hacer? Por ejemplo vamos a hacer de cuenta que esto está pintado de violeta. Dijimos que siempre los fondos oscuros son ideales para el fondo. Entonces vamos a pintar un cachito. Lo que te quiero mostrar es si se te tenés que levantar un punto ¿cómo lo haces? Entonces voy a pintar un poquito lo voy a dejar secar y te muestro cómo levantar el punto. Así pintás el fondo no tiene nada en especial. Dejá secar o con un secador de pelo en mi caso el secador de pelo no existe. Bueno dejá secar y te muestro cómo levantar el punto. Bueno cuando ya está seco y vos estás haciendo un trabajo y en un puntito te distrajiste te desconcentraste o simplemente pifiaste no pasa nada suponete que vos hiciste un punto y otro y te quedó raro y lo tenés que levantar ¿cómo haces? No problem te tenés un hisopito y tratás de levantar todo lo que puedas en seco si lo haces rápido fíjate que prácticamente ya está resuelto ahora si tardaste un poco más porque por ahí vos hiciste toda la vuelta y dijiste che este me quedó medio chueco y ya se secó no es tan fácil pero vos con el hisopo sacás todo lo que podés y si te demoraste un poquito más agarrás agua pones la maderita como para que todo lo que chorree no chorree sobre el trabajo le pones un poquito de agua y con el agua es como que lo vas levantando entonces acá no ha pasado nada es como que lo borraste y como después vas a poner el otro punto ya se va a disimular si notás que se secó mucho y no te queda bueno y eso en este poquito le pones un poquito del color de base que sería el violeta que acá se nota porque uno está seco y el otro mojado pero cuando se seca queda todo unificado así que si te equivocas y hisopito levantas y después si hace falta con un poquito de agua es como que refregás por eso te recomendaba usar un color oscuro porque es mucho más fácil de disimular todo entonces esto si pifias con un círculo pero como nosotros no pifiamos vamos a seguir con la parte de decoración que te dije las coronitas y algo que se llama descarga que está muy bueno así que ahí te muestro cómo seguimos listo chicos bueno hasta ahora lo que tenemos es el esqueleto y si querés un mandala con poca onda sin onda fíjate esto es el esqueleto y acá ya le pusimos todos los detalles que te voy a mostrar ahora que le podés sumar que serían la coronita doble coronita y descarga te voy a mostrar cómo se hace una vez que vos tenés esto podés ir sumándole un montón de cosas así que no no lo veas como decir uy no tiene onda relax te voy a mostrar primero la descarga la podés hacer con cualquier palito más grande o más chica lo que vas a hacer es cargar bastante pintura la pintura la pones en el momento yo tengo pintura recién puesta así que por eso estoy bien y vas a hacer un puntito y después con eso sin volver a cargar en el caso de la descarga cargas una sola vez vas bajando tiki 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 como te vas quedando sin pintura se va achicando el punto y otra opción que podés hacer es cargas pintura haces un puntito y después los que siguen los haces con el palillo eso es cuando tenés menos espacio entonces querés hacer algo más chiquitito haces el primer punto un poquito más grande y después algo más chiquitito uno, dos, tres, cuatro depende del tamaño que vos tengas para llenar es lo que vas a poder hacer como te vas quedando sin pintura como te dije se va achicando y queda queda este efecto que está muy bueno y ahora te voy a mostrar la coronita justo arriba de en este caso el naranja vas a hacer un punto arriba con un palito más chico de la medida que está abajo un palito más chico que el naranja en este caso es como ¿por qué se le llama coronita? porque se apoya justo arriba del otro punto con este palito haces todo girá bien para hacerlo arriba justo arriba con la parte de atrás del escarbadiente que vos lo cortás un poquito para que te quede más plano y más grande vas a cargar bastante pintura como un punto bolita y vas a hacer un punto al costado de los de recién justo al costado al costado cada vez tenés que cargar en este caso punto bolita y al costado una vez que tenés esos dos puntos de costado con la parte de atrás del palillo la puntiaguda digamos vas a cargar bien la pintura y vas a hacer la descarga acá si cargas una sola vez y lo haces de la siguiente manera es debajo el que hiciste vas encerrando la figura naranja es piqui 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 una vez que ya hiciste todo para un lado por ahí está bueno hacer todos los de la derecha 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 vas girando el trabajo y vas haciendo y después una vez que terminaste invertís la orden que le mandaste a tu cabeza y vas para la izquierda 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 así está bueno porque es como que ya está tu cabeza modo derecha y después modo izquierda lo mismo cargas bien punto bolita te fijas que la pintura esté que no esté seca y vas bordeando el punto de abajo parece un chiste pero si vos decís piqui 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 es como que le das un ritmo y te salen mejor los puntos si no te gusta piqui piqui lo que te gusta uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro ahí ya hicimos la coronita una coronita te lo podes hacer dos coronitas tres coronitas cuatro coronitas media coronita media doble coronita la idea es tener los recursos para que vos vayas jugando y viendo después puedes fijarte diseños y ya sabes cómo se hacen mil ideas o te inspirás de otros trabajos acá está coronita con lila y doble coronita y si tuviéramos espacio podemos hacer triple y después por ejemplo te voy a buscar chiqui chiqui acá está coronita con verde y media coronita y también se podría haber hecho doble si esto sería una especie de movimiento está bueno y lo que me falta explicarte es la descarga que serían estas que van en vertical del más grande al más chico del más chico al más grande del más grande al más chico si entonces te voy a mostrar cómo se hace y ya tenés todos los recursos para hacer un millón de diseños es un palito más grande y después con el más chico vas bajando igual que la coronita que vas como descargando pero esto es solamente en línea vertical es importante que en estos mandalas siempre todo sea vertical así no le perdás la forma de mandala no significa que si vos querés poner alrededor y de otra forma no se pueda vos una vez que ya sabés lo que lográs vas viendo qué efecto querés conseguir entonces vamos a agarrar un palito de un tamaño y hacemos el primer punto y después con el palito más chico vamos a ir bajando para achicar haces uno debajo del verde en este caso bien debajo ese me salió medio doblado por ejemplo entonces lo tenés que poner bien de frente así no te equivocás bien abajo así en todos y después vamos a hacer la descarga este es el palillo pero es la parte que está cortada entonces está un poquito más grande y después tenemos la puntita siempre bien debajo limpio y ahora con la parte filosa cargamos punto bolita y descarga 1, 2, 3 1, 2, 3 bueno así toda la vuelta ahora ya estamos en el momento que vos estás pensando qué vas a agarrar en tu casa para llenar de puntitos lo que se te ocurra puntitos por ejemplo yo el otro día me estaba haciendo como un set de mates y por ahí no quería hacer todo un mandala vos lo haces unos pequeños puntitos este está por la mitad es la bandejita que le voy a hacer medio mandala este cuenquito al mate o sea todas las cosas que tenía ahí dando vuelta se llenan de puntos parece una técnica que necesitas un montón de paciencia no son como sellos pin tiki 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 1, 2, 3, 4 es concentrarse y ver dónde pones el punto nada más me faltaría lo último que es un recurso más que podés utilizar y es dentro de un punto poner otro punto vos vas a ver que por ahí te queda un punto amarillo por ejemplo en este caso que es muy grande entonces como para bajarle un poco la intensidad una vez que vos ves el trabajo decís no este punto resalta mucho este es un punto y un tip de combinación de colores que por ahí a veces le cuesta combinar los colores es ir repitiendo los colores que se van usando y muy importante el color que usaste de fondo muchas veces te puede ayudar como para bajar algún punto que esté muy intenso entonces el color de fondo no tengas miedo de por ahí repetirlo y después depende el espacio una coronita dos coronitas tres coronitas punto otro punto adentro otro punto este yo puedo estar siete horas llenando de puntos es un puntito lo del otro del otro del otro si querés podés buscar imágenes de puntillismo y vas a tener mil millones de ideas lo importante es tener el set de palitos que los pusimos así para que no se te confundan los tamaños porque cuando están todos mezclados un milímetro y otro no los distinguís y si querés le podés poner el número acá con una cintita o con un color por ejemplo el verde es el 1 el amarillo es el 2 le haces una cosita acá arriba y por ahí si la vista amaso con eso te ayudas ¿si? palitos cualquier base y las pinturas que tengan dando vuelta que ya resolves todos los trabajos de puntillismo espero que te haya encantado que tengas una técnica más para decorar objetos dos pinturas y sobre todo un recurso más para modo avión relajarte pasarla bien darte un momento para vos para disfrutar y que saca del mundo solo los palitos la pintura y vos